Y no encuentro la manera Como agradecer mi Dios Y no encuentro las palabras Las más lindas y adecuadas Muy pero muy buenos días mi gente El día de hoy Espero que tengan un excelente día Que se la pasen de maravilla con sus seres queridos En esta semana santa Que se la pasen excelente Por ahí de vacaciones, en las playitas Todo en familia Que se la pasen súper bien Nomás para saludarles Y para desearles una excelente Unas excelentes vacaciones Y una excelente semana santa Por ahí dejen los comentarios Que nos tocó trabajar este viernes santo Por ahí dejen los comentarios Por ahí dejen los comentarios A cuantos les tocó trabajar Cuantos fueron los privilegiados Que trabajaron esta semana santa Por ahí dejen los comentarios Ahí los estaré leyendo Y que Dios me los bendiga grandemente Aquí su amigo Gabriel Monarres Saludos a todos mi gente Que tengan un excelente fin de semana Que se la pasen a gusto Con su familia Los seres queridos Esta semana santa El día de hoy son las 7 y media De la mañana aquí Y está haciendo un frillito Por eso andamos aquí Con nuestras gorritas Con nuestra sudadera Para este frillito Aquí nada más este pequeño video Es para desearles Una excelente semana santa Que se la pasen a gusto en familia Recordando Estamos escuchando las noticias De la mañana Los noticieros Nadie escuchen las noticias Los tips que dan Para ir a la playa Nadie escuchen Nadie escuchen Muy buenos Y por las sabritas Y por las sabritas Y por las sabritas Buena comida Las sabritas Buenas Buenas recomendaciones Que dan Para que se alisten Con su Sandwich Comida fácil Para que puedan ir a la playa Su vestimenta Su 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 ropa Se la pasen Excelente Su familia Para algunos Ya empezó Su Semana santa Desde toda la semana Y para otros Empezó desde el jueves Jueves, viernes y sábado Que se la pasen De lo mejor Con sus seres queridos Su familia Todo con medida Nada con exceso Que se la pasen De lo mejor Gabriel Monarres Oficial Saludote Mi gente Y no encuentro La manera Como agradecer Mi Dios Y no encuentro Las palabras Las más lindas Y adecuadas Empezó desde el sol La manera De lo mejor